Buenas tardes. Vendo unas cremas depilatorias que están de oferta por el verano. Ahorita no, pero gracias. Ay, pero tengo una crema que sería perfecta para hacerse cargo de ese bigotito. ¿Es muy obvio? Nada que esta crema no pueda desaparecer en un segundo. ¿Tu papá? No, no, es mi novio. No nos vemos lindas.